Bienvenidos al mundo de las Gerosas Itch. Bueno, pues, como ya sabes, siempre hay que ser algo diferente en esta porquería, puesto que si no, no hay risas. Y esta vez creo que se me ocurrió, no sé si alguna vez ya lo hice, pues dije por qué no, haremos una batalla usando solamente monstruos con pasivas. Así que empecemos de una vez. Mira, por ejemplo, acá podría ser perfectamente un volversazo, puesto que los tres tienen pasivas. Ahora que me digas que Teomars acá se va a volver loquito, pues eso ya escapa de mis manos, puesto que siempre pasa que el desgraciado ese hace muchos turnos extra. Bueno, bueno, ya sé que curas once mil hijita, quítale, gracias. Bueno, haces esa porquería. Vámonos por él, obviamente. Bueno, menos mal que no hizo un turno extra la sabandija esta, menos mal. Solamente porque si hago esto me curo un poquito nada más. Y ya está, recuerda que la poni esta está con Swift, no está con Vio, por si acaso. Bien, a ver, hago mi curación o no hago mi curación. ¿Sabes qué? No, todavía no. Bueno, ya ahí tenemos un stack más. Haciendo turnos extra como siempre. Aún no hacemos el más de defensa. De hecho, sí, bueno, si ya puso su skill de rompedefensa. ¿Para qué me quiero hacer esa porquería? ¿Puedes quitarle esto acá? No, no lo creo. A ver, no, ¿qué hice? Se me fue la mano, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, desgraciado? No, ¿qué hiciste, hijito mío? ¿Qué hiciste? Ay, 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 ¿sabes qué? Déjame pensar acá si hago este skill aquí porque puede ser peligroso, demonio. ¿Sabes qué lo voy a hacer, ya? ¿Qué pasó ahí? Se me fue la mano, oye, no sé. A ver. Bien, supongo. Pégale. Bien. Al menos ya le quité la pasiva. Al menos. Ok, ok. Siempre tienes que hacer turnos extra para salvarle el culito a tu amigo. Pues no, muérete. Ay, ay, ay. Bueno, un turno extra. Un turno extra. Siempre un turno extra. Quítale. Quítale. Quítale, aunque sea, pues, hijito. Quítale esa cochinada. Dime, ¿llegarás? No me vas a matar, ¿verdad? No, hijo de puta. ¿Qué hija de puta la mierda haciendo un turno extra? A la puta, a la mierda, oye. Ese turno extra que hizo me jodió todo. No te puedo creer. Estabas aguantando, aguantando solamente ahí, aferrándote a la vida, ¿no? Y pues sí, sí. No, sinceramente no puedo creerte que voy a perder esto. Moli de mierda haciendo dos turnos en cada turno, por Dios. No te puedo creer que voy a perder esto solamente por esos dos turnos extra que te hizo esa tipa. A la puta madre. A la puta madre que te remil, parió Teomar, Simoli de mierda. Oye, sí, pues, no se siente mucho más cuando te enfrentas con tres monstruos que están con bio y tú usas runas de tipo macho. Bueno, Swift, Rage, Vampire y cosas así. Pero yo creo que acá ya perdí porque pues no tengo forma de hacer turnos extra acá. Bueno, aguanté. Menos mal que resistí ese rompedefensa, ¿eh? Menos mal. Bueno, ¿sabes qué? Déjame cortarlo acá puesto que quizás si tengo suerte puedo ganar. No me dejan ni hablar estas cacas de mierda. Bueno, pues espérame. No, obviamente no puedo ganar con tantos turnos extra. Pues no, maldita Moli, te voy a odiar por ese turno extra que hiciste hoy. Bueno, pues una vez más batallas con puras pasivas. Ay, señor, no se puede creer cómo estas defensas te ganan únicamente haciendo dos, tres turnos con cada turno, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que Camila acá puede hacer otra vez lo que... Ay, demonios, me rompí defensa acá. Estaba diciendo si es que Camila tiene acá la facilidad de hacerme lo que me hizo en la partida anterior. Bueno, en la Sitch. En la Sitch anterior. Espera que me pegó acá, aún teniendo aquí este tipo rompedefensa. Sí que eso es muy extraño, ¿eh? Me parece... Ay, no te puedo creer. Este, me parece extraño que le haya pegado acá. Qué rara es la inteligencia de esta tipa. Sabana. Ahora sí le pegarás a él. No, lo que no sabes qué. Mejor tú. Bueno. Parece que pues ahí no tiene tanta resistencia que digamos, ¿no? Bueno, yo creo que esto de acá pues ya se acabó puesto que no tienes más daño. Bueno, aquí tenemos otra cosa con puras pasivas puesto que sí. Recuerda que el abuelo este tiene pasiva acá. Ay, señor. Creo que cada vez que voy a hacer mi Sitch. Muy bien. Voy a fumarme un puchito mejor, ¿no? Así me relajo, aunque yo no soy de fumar. Obviamente, sí nos vamos por la tipa esta de acá, que es la única... Esta tipa rompedefensa. Sí, ¿verdad? Creo que es con el segundo skill. No recuerdo la verdad, pero vamos por esta tipa. Bueno, muy bien. No hace daño esa cosa. No me importa, la verdad. Ni siquiera voy a curarme todavía. Bueno, es tu neo. Básico, te mueres. Bueno, en todo caso te desmonto. Y obviamente pues entre más vida esté destruida. Me pegó 12 mil, me parece. Y eso que tiene la vida. No, qué hijo de puta. ¿Te mato con esto? No, ni siquiera fuiste capaz de ser un crítico, ¿no? Bueno, menos mal. No, haz esto. Y de hecho hace rato creo que perdí por esa porquería, ¿no? Mi mano se fue, no sé qué diablos, al Teomars. No, a la Molly en lugar de al Teomar, ¿no? Quizás también por eso perdí. Pero yo creo que aquí pues obviamente con un poco de paciencia, ya que pues acá no tienes más daño. Solo tienes daño de skill 3 del tipo este y uno pues jamás va a ganarle a tres tipos de agua. Así que pues esto de acá ya terminó. A ver, aquí también tenemos puras pasivas. Iba a llevar los hermanos de la destrucción, pero bueno, pues ¿qué se va a hacer? Ya se me ocurrió muy tarde. Bueno, hacemos la limpieza. Yo creo que todavía no. Así que vámonos por quién. A ver, por el tipo que pone los vas, ¿no? Para, bueno, no quiero hacer ese turno esta porque sí, está con vía esta porquería. O si le pego acá a Laika, no creo. A ver, solamente porque sí. Sí, fue muy poco el daño. Bueno, aguanté algo ahí. Uy, 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 uy. Menos mal, si no me rompió defensa. Bueno, ahora sí me... Bueno, lo hago porque sí nada más. O quizás me hubiese ido por el panda, ¿verdad? Puede ser también, ¿eh? Sabes qué? Mejor sigamos por el tipo este, ¿ya? Buen daño de tipo multi-hit. Y creo que con un solo básico se muere Laika. Oh, no. Bio. Para variar. Ey, gordito, ¿qué te pasa? ¿Será que se muere...? A ver, mejor con el segundo skill. No, de hecho no. ¡Mátalo! No, de hecho ahora sí se muere el Laika este, ¿no? Sí, Laika. Bueno, una amenaza menos. Ahora vámonos por el panda. Para que se deje de hacer sus payasadas. Bueno. Bueno, 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 hijito. Te estás yendo por quien sea tú, puesto que tenemos acá. Oscuridad junto con... Fue viento, pues, ¿no? Ey, ¿qué pasó ahí? No estripeé nada. ¿Qué pasó ahí, hijito, eh? No estripeaste un carajo. Creo que ni un solo debuff. No, perdón, buff. Bueno, a ver acá. Una vez más. Vámonos por él. Asumo que tienes buena resistencia. Porque por algo debiste tú despertar con resistencia, ¿no? No, precisión. Ah, bueno. Ah, como tengo humanidad, pues no importa. A ver. De hecho, sí. Este tipo tiene muy buena resistencia, por lo que veo. Porque no lo puedo estripear nunca. Bueno, a ver. Una vez más. Segundo intento, teniendo cuatro buffs. A ver. De hecho, otra vez no pude estripearle ni siquiera el Will, ¿verdad? Ah, sí. Supongo que es un panda de tipo resistencia. Bueno, pero con esto te vas al carajo. De hecho, no pensé que sí. A ver. Un intento más. Mírame. A la hora que hace el estripeo, ¿no? Cuando ya no importa nada. Bueno, pues acá obviamente ya ganamos. A ver, ¿sabes qué? No sé. Acá voy a hacer esta cosa para ver si es que funciona. El problema es que me falta un skill up. Hijo de la grandísima. Oye, más lento que yo. En serio, estaba diciendo que es más, no tiene, o sea, le falta un skill up en el básico del tipo de acá. Bueno. No me digas, va a ser. Pero rompe la defensa, pues hijito. ¿Por qué no rompiste la defensa ahí? Sí, mejor, porque si no el tipo este. ¿Cómo tiene la defensa rota? Pues claramente se va a ir contra el Kinky. Bueno, cosa que no me sirve. No me llama la atención. Bueno, estoy seguro que tú vas a curar acá si es que le pego así que mejor le pegamos acá. Bueno. ¿Puedes estunear a alguien, por favor? Me. ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! En serio, ¿no? Estaba diciendo bien. Y Jules, mira, el desgraciado. Este parece que estuviese con desper. Dos estuneos. Pero sí, ¿no? El imbécil este se encargó de hacerme. Ya te moríste acá. Bueno. Ok. Se encargó de hacer un estuneo bravo. Y a la vez este... No, pero, 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 pues hijito. Bueno, bueno. Se encargó de hacer, creo que tres turnos, ¿verdad? Bueno, pues cosa que se ve todos los días en defensas de Guild Wars y Siege, ¿no? Sí, pues como te das cuenta, ahí sacó buena resistencia, puesto que me falta, creo que... No sé si es daño o es más activación en el rompedefensa. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Yo no sé por qué presiento que esto de acá va a salir, pero muy, pero muy mal. Para empezar es porque, pues, no están esquiliados ni... No, acá es mi Kinky principal. Esta tipa no tiene ni un solo skill. Y conociendo cómo son sabanijas estos tipos, estoy seguro que el tipo de acá siempre le va a pegar acá y no a Kinky. Pero bueno, me voy a aguantar el segundo skill para cuando tenga lo que es la defensa rota en alguien, pues, ¿no? Ok. Ah, mira, qué curioso. Rompe defensa. No me estones, pues, hijito. A la mierda. No rompiste defensa ni una sola vez. Ok. Nos escudiamos solo porque sí. No me peguen ni miércoles. Es prácticamente nada. Kinky, por favor, Revenge. No me digas que me estoneaste. Ah, ya menos mal. No me... ¿Por qué todos los molones en defensa parece que estuviesen con... Desper, por Dios. Doble estoneo como si nada, ¿verdad? Bueno, bueno. Rompe defensa. Rompe defensa por la rec... Ni siquiera sale la palabra resistencia, que es lo peor. Es lo que no me gusta. Así que este es mi Kinky principal, como dije. ¿Qué demonios está pasando acá? Bueno, él puede aguantar, supongo. Este tipo tiene, hasta ahora sigo diciendo, tiene una inteligencia bien, pero bien troll. ¿Por qué le pega a un monstruo de fuego? A pesar de que está con la defensa rota, ¿no? Ay, demonios. ¿Sabes qué? Ahora sí te mató, gordito. Te fiesta el carajo. Y te quedaste sin rompe defensa. Maldito seas. Pero sigo diciendo que este... No le pegues a él. Sigo diciendo que este imbécil aquí, a la hora que rompe defensa. Sigo diciendo que este desgraciado, por alguna razón, tiene una inteligencia muy, pero muy rara, puesto que no es la primera vez que pega de esta forma con desventaja elemental, ¿no? No sé, pues así estará hecha su inteligencia artificial. No lo sé. Pero creo que una vez por ahí me comentaron que sí pasa eso con... No sé si con él nada más. O en todo caso con todos los... ¿Cómo se llaman las ruidas? No sé, pues coméntame. A ver, pues hagamos esto ya que el tipo de acá supuestamente tiene que tanquear al tipo este. Aunque no sé por qué, pero siento que me va a bloquear la cosa esa, a pesar de que tengo esta resistencia. Bueno, de hecho, pues Chivo acá le puede pegar a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera. Pégale acá, pues hijito, para darme un stack. Demonios. Obviamente tenemos que deshacernos de él. O en todo caso de él de una vez, ¿no? Bueno, rompe defensa muy bien. Está bien. A pesar de que haces esto, el tipo este te ignora esa porquería. Vámonos por él, como dije. Aunque no está con Sper. No me importa, ni siquiera está con Skillups. Bien, gracias. Se stunea. Ah, ok. A ver. Actívanme, pues hijito. La porquería esa. Ya está. Ahora quiero verte. Ah, ya. Ya estaba por decir que, no me digas. Vas a estripear esa porquería, ¿no? Si aún, pues, un eladriel que me digas que tiene muy buena precisión. Ya no te lo compro. ¿Para qué, ah? Ok. ¿Revives a todos un proc? Sí. No. Bueno. Te mueres otra vez. Stunea. No estunees. Muy bien. Saqué resistencia, por lo que estoy viendo. Rompe speed. No rompas speed. Ponte la pose, pose, pose. Vámonos por él. Bien. Ah, ya. Es lo que te estaba diciendo, ¿no? Desgraciado. Ah, no puede ser. A menos que este imbécil de acá me haga no sé cuántos turnos. Puede ser que aún pueda perder, ¿no? Rompe defensa. Libérate, por favor. Ah, no. Quizás debí meter. Ah, no importa. Iba a decir que quizás ahí debí meter, pues, ese skill para curarme con el segundo skill, ¿no? A ver, no sé. Acá, pues, una vez más llevemos full pasivas. El problema es que ya me gasté a mi kinky. Quiero ver cómo este Odín... Bueno, iba a decir que quiero ver cómo este Odín hace porquerías, puesto que me puede matar acá, pues, ¿no? Encima acá, lastimosamente, no estoy sincronizado, puesto que acá mi rompe defensa debe ser él, pues, ¿no? Antes que perna. A ver, ¿a quién matamos acá? ¿Al tipo este o al acá? ¿Sabes qué? Asumo que tú eres un poco más flaco. Rompe defensa. Bueno, muy bien. Ya. Hago esto solo porque sí, para recetear a... Sí, sí lo hice. Oh, demonios. El problema es que no llegué para meter ese skill. No es tu nada. Puede ser. Puede ser que sí. A ver. Sigamos yendo por él, supongo. No me rompas las pelotas. Te mueres tú. Bien. No matas a nadie porque no tengo defensa rota. Ah, una vez más. No sé si estoy haciendo bien por irme por él. Ahora sí te mueres, ¿verdad? Ah, espérate, espérate, espérate. Y si es que se muere acá... O sea, si es que lo mato, el tipo este va a ganar su porquería para matar otra vez a mi Samad. Y eso no me conviene, pero creo que lo voy a intentar, ¿ya? A ver, ¿lo matas? ¿Es en serio? ¿Solamente pegaste esa cantidad? Bueno, a ver. ¿Te mueres? No. Aún no te mueres. ¡Ah! ¡Ay, demonios! No te vayas a ir por el puto del... Ah, espérate, espérate. ¡Muérete! No, no te mueres todavía. ¡Muérete! ¡Carajo! Aunque sea... Ya, perna, bien, 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 bien. Y más bien, bien. Ya. Déjame ver aquí. Lásemosamente tengo que hacer esto. Muérete ahora sí. ¿A qué hora te vas a morir, hijo de puta madre? Ya. Ahora, como no tienes, eso iba a decir, como no tienes el buff attack, no vas a pegar tanto, pero ahora te voy a pegar fuerte aquí. Bueno, no tanto porque tengo el rompeataque. ¡Ay, ay, ay, pernita! ¡No, no, 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 no! Se murió solo. Espérate. En uno versus uno... Ah, y estaba por decir, en un uno versus uno, ¿quién gana? Este perna o Bastet. Bueno, de hecho, perna le puede ganar, aunque no lo creas, porque tengo curación. A menos, por supuesto, que me bloquee, pues, esta tipa de acá. La curación ahí sí puedo estar jodido. Y además, pues, este perro no está con vio. Así que, esto de acá, pues, estuvo un poquito cerca. ¿Para qué, eh? Sabes que acá no estoy seguro que va a pasar. Porque sí, seguramente el imbécil este estará con vio haciendo puras porquerías, ¿no? Bien, eh, debo stripper acá. Supongo que sí, a pesar de que el tipo esté. Bueno, da igual. A ver, vámonos por... Ella, pues, ¿no? Ya que es la que bufé al ataque. Bueno, qué milagro que eso es un turno. ¡Marica! Así, ¿no? Así, Teomars, debes hacer cuando estás en defensa, seguramente, porque siempre lo haces, ¿verdad? Hay que dejar al tipo este hasta el final, ya que, pues, él va a pegarle. Sabes que mejor no. No quiero matarlo rápidamente. Debe solamente enfocarse en él nada más. Porque a menos que tenga destroy. Cosa que dudo mucho que lo tenga. No, Teomars, no. No hagas turnos extra. A ver. Un turno más ahí. Hacía falta, desgraciado. Estripea esta porquería, por favor. Estripealo. No sé cómo sentirme con eso, pero hago esto para curarme un poquito. Rompo defensa de una vez. Ni uno solo de los rompedefensas. Ahora, activame. Esa cosa muy bien, Estonia. No, Estonia. Acá, pégale. Por supuesto, acá. Obviamente, el tipo está aguanta bastante, ¿no? Oye, puede ser que no hagas tantos turnos extra, hijito de la con de tu madre. Bueno. Estonia, pues, desgraciado. Rompe defensa es tu última oportunidad. Proc. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vete a la mierda! A ver, y ya para finalizar, vamos a llevar a los primos de la destrucción. Lastimosamente, pues, acá no tengo lo que es un líder skill. A ver, no sé por qué presiento que acá van a hacer muchos turnos extra, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos primero? Pues, en teoría, vámonos por ella. O, bueno, el Nuker aquí es él. Pero, a ver, intentemos hacer esto. El problema es que no tengo destroy, pues, ¿no? Rompo defensa, cosa que lo dudo. Bueno, lo hice, pero de todas formas, yo igual, ¿no? Estonia, pues, hijita, pues, estonia me ahí. Obviamente que no. ¿Tengo destroy con esta tipa? No recuerdo. Llega hasta esa cosa en serio, ¿sabes qué mejor voy por ti? Ya. Obviamente que no. Pues, Ariel en defensas. Ariel en defensas. Tiene mucha... Estonia me. Tiene mucha resistencia. Rompe defensa. No, obviamente que no. Estonia me. A él no. Estonia no ni mucha, desgraciado. Bueno, si ya vi que tienes... A ver, ¿te puedes morir acá con esto? Uf. Estaba diciendo que... Ah, me faltó poquito nada más. Ahora vámonos por él. Bajándole la barra. Ah, no. Pégale acá, maldito. A él, no al otro tipo de oscuridad. ¿Te mueres con esto si rompo defensa? Obviamente que sí. Por supuesto, pues, acá ya ganamos. Espérate, espérate, espérate. Ya sé que ya no hay forma de que me gane Juno, a pesar de que tengo debuff. Pero, obviamente, con esto sí se muere. Lo que pasa es que si pone esto, danos de debuff, pues, eso no me va a convenir. Y es así como el Federico casi gana todas con puras pasivas. Bueno, sí, pues, no. Si no fuese por ese turno extra que hizo la Molly de mierda esa, esto sería, por supuesto, un 10 de 10. Bueno, yo me voy. Pero, por supuesto, salúdame a mi tío Mars, que sí sabe hacer turnos extra en ataque. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.